Vivir sin ti, si es verdad, sientes amor por mi, ver a mis brazos, no te vayas jamás De verdad que los extrañé mucho, que Dios lo bendiga entonces ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir A ver, dos Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Si es verdad, sientes amor por mi, ver a mis brazos, no te vayas jamás 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 Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos